Música Dentro del proceso de colonización, una de las estrategias que se han fortalecido mucho es el de establecer una estructura, una jerarquización de las gentes, de las razas, como le llaman. Hemos sido hasta unas sociedades mucho más colonizadas, se puede decir, en ciertos hábitos y en esa forma de dominación, porque colonización significa también poder, significa la forma en que se oprime, la forma en que se ejerce el poder autoritariamente. Por eso que hay que desarrollar, descolonizar la educación, descolonizar las leyes, descolonizar absolutamente todo. ¡Vamos a caminar! ¡Adiós! 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 ¡Legresando a acabar con el nuevo liberalismo! ¡Vamos a hacer una minga! Soy Piedad Córdoba, activista de derechos humanos. Y a donde quiera que vaya, voy siempre en busca de una causa. ¡Luchas son nuestras luchas! Causa Justa está aquí para entender y acompañar un proceso de descolonización. Cuando decimos descolonización, no hablamos sólo de la independencia del yugo español en el siglo XIX, sino de la independencia de un sistema de pensamiento, de una estructuración de la sociedad que pervive, que todavía está presente y que a veces cuesta detectar y desmontar. Esa colonización ha enseñado mi papá, mi mamá, mis padres. Así era que no hay educación. Para las mujeres no hay derecho. Nos planteamos el proceso de descolonización para cambiar el tipo de sociedad. Un tipo de sociedad racista, con jerarquías, privilegios, etc. Pero cambiar el tipo de sociedad fundamentalmente nos plantea objetivos como la garantía y la vigencia plena de los derechos humanos. Y esto hace que entremos en un desafío de cambiar la historia. Hoy en la Asamblea Constituyente por la lucha por los pueblos indígenas comprendemos que no somos una sola nación, que no somos un solo idioma, que no somos una sola religión, que somos 36 culturas, 36 idiomas, 36 formas de ver el mundo, y por lo tanto 36 formas de darnos respuestas sobre este mundo. A eso ya más lo llamamos estado plurinacional, la pluralidad de todas las cosas. Pero también en el artículo 9 de nuestra Constitución hacemos entender que no se puede construir un estado plurinacional si no desarrollamos previamente un profundo proceso de descolonización. Es por eso que en Bolivia se ha incorporado en la institucionalidad la descolonización como condición sinecuano para construir un estado plurinacional. Mira, eres por la TV puro blanquito. Si quieres aparecer tienes que ser bonito. ¿Dónde está el cuate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino y cometiendo un delito. ¡Uah! Una mentira más. La cosa está caliente en el país, en varios temas. Ahí están los medios mentirosos, tergiversando las noticias y creando más problemas. Si te escucha, recuerda y mira, que la verdad siempre va a vencer a la mentira. Hola, Iván. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, qué gusto visitarte. Pues aquí, estamos en CEFREC. ¿Dónde estamos? CEFREC, es un centro de formación, realización y producción audiovisual, comunicacional, creada hace ya más de 25 años. Bueno, estamos trabajando con pueblos indígenas, comunicadores, comunicadoras y somos un equipo de las cinco organizaciones nacionales indígenas de Bolivia. Muy bien. A ver, Ivancito, ¿cómo son los talleres de formación de realizadores indígenas? Bueno, estos procesos de formación son procesos colectivos donde la base es el conocimiento que ya la gente trae. O sea, no es tan academicista, digamos, la formación. Es no formal. No tan formal. Hay elementos teóricos, pero sobre todo es la práctica, aprender haciendo, decimos, ¿no? ¿Cómo haces en los talleres para que los campesinos indígenas originarios y las campesinas indígenas originarias no se vuelvan estrellas, sino que se trabaje en lo colectivo, o sea, que siga la misma línea de pensamiento, de acción, de participación? Tiene que ver con una reflexión profunda del sentido que tiene hacer esto. O sea, no es un sentido solo técnico, sino tiene que ver con una base filosófica, que la base filosófica viene, digamos, de la cosmovisión, se puede decir, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hacemos para descolonizarnos? ¿Cómo hacemos para descolonizar también? Porque decimos, ¿no?, que aquí nosotros estamos trabajando este tema de descolonización desde el principio. Hacemos esta comunicación, entonces, no copiaremos al otro, no imitaremos al otro, no haremos que se parezca exactamente, no, agarraremos lo bueno que tiene de pronto la comunicación que nos rodea, se puede decir, pero también vamos a hacer algo que sea lo propio. Insisten en el nosotros. El nosotros, ¿no?, recíproco, por ejemplo. Son equipos interculturales que puede ser aymara, quechua, puede ser guaraní, puede ser de la Amazonía, puede ser el altiplano. Entonces, decimos, ¿no?, solidario, recíproco, intercultural, descolonizador, donde también nos preocupa siempre la parte, por ejemplo, de qué pasa con las mujeres, los roles de las mujeres. Entonces, ha sido una escuela de aprendizaje, yo creo que para todos. Muy creativo, ¿sí o no? Muy creativo y siempre el contacto directo con las comunidades indígenas originarias. Y eso lo hemos logrado. De lo que se trata es de entender que nuestros estados son construcciones coloniales, que la institucionalidad de nuestros estados, para decir ministerios, gobernaciones, municipios, son construcciones, instituciones, institucionalidad colonial y colonizante. Educación colonial, religión colonial, fuerzas armadas coloniales, policía colonial, leyes coloniales. De esta institucionalidad colonial devienen nuestros comportamientos coloniales. Descolonizar la educación, descolonizar las leyes, porque hasta ahora nuestros abogados siguen formándose con códigos napoleónicos, leyes romanas, sistema presidente, vicepresidente, sistema norteamericano, defensor del pueblo, sistema sueco, nórdico. O sea, nada es nuestro. No hemos tenido la capacidad de construir nuestra institucionalidad jurídica a partir de lo que somos. Dice el nuevo preámbulo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y de nuestra diversidad como seres y culturas. Así, conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Aquel sufrimiento comienza en el siglo XV. A pesar de la intención de españoles y élites criollas de aniquilar culturalmente a los pueblos originarios, se producen a lo largo de la historia levantamientos, revoluciones y luchas contra la colonización europea. 1781. Sitio de la paz. Un ejército de 40.000 indígenas liderados por Tupac Katari y Bartolina Sisa sitia a los españoles y pone en jaque al poder colonial durante tres meses. Tupac Katari y Bartolina Sisa son traicionados, caen presos y son ejecutados. 1825. La llegada de la independencia del yugo español no logra desarticular el sistema de castas. Se sostienen las prácticas burocráticas, jurídicas y educativas del sistema europeo que niega las formas organizativas sociales originarias. 1898. Un caudillo indígena llamado Pablo Zárate, conocido como el Huilca, lidera una serie de rebeliones con el fin de terminar con el despojo de tierras y la servidumbre, pero es traicionado y el proyecto de autodeterminación indígena queda trunco. Hoy nos están festejando los estudiantes por un día muy especial que es 6 de junio, día del maestro boliviano. Señores, señoras, nosotros venimos, ustedes muy bien saben que hoy se recuerda, día del maestro en Bolivia. Agradecemos a la banda de la música. Y enseguida ustedes vamos a bautizarle también con un nombre bien bonito. No somos una sola nación. Tampoco somos una sola religión católica, apostólica, romana y todo eso. Hoy somos un Estado laico. Y Estado laico no quiere decir que seamos ateos. Estado laico quiere decir que si tú quieres ser católico a pesar de su nefasta historia, adelante. Si quieres ser evangélico, adelante. Si quieres ser musulmán en Bolivia, orar seis meses al día, tienes derecho a hacerlo. Pero si queremos ser también de la religión de la Pachamama, de la religión del respeto a la naturaleza, también tenemos derecho a hacerlo. Entonces, Estado laico es democracia de las religiones. O sea, porque quienes llegaron a colonizar con la lengua, con la religión, no plantearon precisamente aprender ellos ese conocimiento de esa lengua que hablaban ellos. Y más bien se planteó la colonización a partir de la imposición de una lengua que no conocían y de una religión que no conocían. Hablar de imposición se me hace muy duro porque prácticamente aquí estamos hablando de un dominio. Hablemos de una penetración y de una impregnación. Y uno se deja impregnar porque está encarnándose en una realidad que no es la que uno ha vivido originariamente, pero tiene uno que adaptarse. Entonces, en este momento, yo no entiendo ni hablo de una imposición, sino de seguir trabajando en que ellos, rescatando sus valores, recreando su cultura, la conserven, la vivan, nos la presenten, la manifiesten. Y la puedan disfrutar libremente. Y la puedan disfrutar perfectamente. Oh, Señor Celestino, Señor nuestro. Oh, Señor Celestino, Señor nuestro. Que estás en el cielo. Que estás en el cielo. Santificado. Santificado. Sea tu nombre. Sea tu nombre. Que sus bonos del director. Que sus bonos del director. Venga a nuestros bolsillos. Con los siglos de los siglos. Amén. Esta ley lo que hace también es rescatar la palabra, sus palabras, los saberes, todo lo que ha sido su historia, recrearla nuevamente, levantarla. Rescatar y recrear, me encanta el término. Pero yo quisiera matizarlo. Porque rescatar y recrear no significa entrar en una involución, que es muy peligrosa y muy delicada. La educación nos han presentado como algo homogeneizante, que no se debe hablar aymara, quechua, que se debe hablar solamente castellano o la religión, que nos hace ver solamente el patriarcado. El papa es macho. Los obispos son machos. Los arceobispos son machos. Los curas son machos. Todo es machismo. Han sacralizado lo masculino y han satanizado lo femenino. Este tipo de religión choca con nuestra cosmovisión porque para nosotros todo es una dualidad. Todo es hombre-mujer, sol, luna, noche, día, seslo, montaño sagrado, macho, seslo o montaña sagrada, hembra. Todo es una dualidad y todo es una complementariedad. No se trata de voltear, de tumbar iglesias, se trata de recuperar nuestra identidad y nuestra espiritualidad. Ningún proceso revolucionario puede avanzar si no está acompañado de su espiritualidad. Aquí en la Ciudad del Alto la presencia indígena es increíble y bien fuerte, que de pronto no hay en todos los espacios. Y desde lo que nosotros somos, desde nuestras raíces, queremos también que este espacio, este país sea más nuestro también. Bartolinas y Zawarmi y Chumama para mi mamá, la de la Pachamama, que crece, florece, fecunda, mi alma inunda. Bartolinas y Zawarmi, mira, Zawaco, Warmi, Zawaios, apartas, polleras, muchas mujeres le vamos adentro o afuera. Wilkakuti, Pachacuti, Warmi, Pachacuti. , Puente, Frazier, a la Cidad. Imágenes y Cast Sony, Frille, a la Cidad. Augusta de Qзы, a la Cidad. Figúamaía de Fulente, una Cidad y Zawarmi, ¿a la Cidad? Marminbe y Habliaos, a un coer remaining enlace, Elena y써 abiert las casas mineras, Contigo siempre, Bartolina. Juanita, ¿cómo estás? Bien, mi querida hermana. Bienvenida a Bolivia. Qué gusto verte. Especialmente la casa de nuestra congederación, gloriosa congederación de mujeres de Bolivia, Bartolina Ciza, que lo tienes aquí. Cuéntame quién es ella. Cuéntanos a quién causa justa quién es ella. Ella era nuestra heroína luchadora. Todas las mujeres somos la raíz de la Bartolina Ciza porque ella ha batallado, ha luchado por toda la Bolivia, por todos nuestros derechos y nuestros recursos naturales. Y tiene ese tesitorio. A nivel de la Constitución, ¿cómo son las leyes para las mujeres? Aquí habla en varios artículos. Un ejemplo en el artículo 26, donde habla la igualdad políticamente, la participación de las mujeres. ¿Cómo debemos ser elegidos? Además, con orgullo decimos, en la sedación de esta Constitución, ha dirigido una mujer la Asamblea Constituyente. Sí. La hermana Silvia Lazarte. Nos ha costado bastante sacrificio para lograr, para tener esta Constitución, porque era con la participación... Silvia Lazarte también es del movimiento indígena, campesina, importante, ¿sí o no? Importante, una mujer importante, luchadora, que viene también del trópico de Cochabamba y ha sido nuestra ex ejecutiva de la congeneración también ha sido. Gracias a estas luchas, ya lleva una materia de quechua, un ejemplo, ¿no? Entonces yo pienso que Aymara también, nuestras propias lenguas nativas, que ellos querían acabar en otras palabras. Tú completamente nos querías colonizar de esa manera. Hoy es nuestro deber defender y demostrar la unidad del pueblo boliviano, porque tenemos hoy un Estado plurinacional, un Estado unitario, comunitario, que respeta a todos por igual, tal como somos. Muchas mujeres, Bartolinas, su sangre es el misangre de las mujeres, su sangre corre por nuestras venas, enhorabuena, mujeres guerreras, hijas, madres, abuelas, que siguen firmes en las trincheras, al toro patriarcal que creció con régimen colonial, no vamos a acabar. Nuestra sociedad en general, no solo en Bolivia, en nuestra América, en nuestro continente de Avellayala, como se le llama, manera indígena. No solo hemos sufrido una colonización de España o otras potencias, sino que hemos continuado con esa estructura colonial. Y la hemos adoptado de pronto a la república y hemos sido hasta unas sociedades mucho más colonizadas, se puede decir, en ciertos hábitos y en esa forma de dominación. Entonces decimos siempre que tenemos que descolonizarnos en todos los niveles. El camino hacia la descolonización siguió siendo recorrido arduamente durante el inicio del siglo XX. Dice un informe del Ministerio de Hacienda relacionado al Censo Nacional del año 1900, Ateniéndonos a las leyes progresivas de la estadística, tendremos a la raza indígena, si no borrada por completo de la vida nacional, al menos reducida a su mínima expresión. 1945, a 120 años de la independencia, tiene lugar el primer congreso indígena, en tiempos de gobierno de Gualberto Villarroel. Sus principales puntos, decreto en contra de la prestación de servicios personales gratuitos y de especies y productos sin justa remuneración, abolición de los servicios del pongueaje y mitanaje. 1952, pese a los avances sociales conquistados con la revolución de ese año, no se reconocen las particularidades de un Estado plurinacional. Es un proyecto de tendencia homogeneizante. 1990, comienzan las marchas indígenas como forma de protesta y reivindicación identitaria en crisis con la institucionalidad establecida. La propuesta central de estas movilizaciones fue la instalación de una asamblea constituyente, arguyendo que en la fundación del Estado boliviano, en 1825, no habían participado. Año 2000, una nueva marcha indígena multitudinaria muestra la primera fisura del modelo neoliberal. Año 2001, nuevo censo. Contradiciendo los augurios del censo de comienzos del siglo XX, el 64% de los bolivianos se reconoce como indígena. Año 2002, McDonald's quiebra en Bolivia. A esta franquicia le fue imposible competir con la cultura gastronómica local y quebró. Año 2003, guerra del gas. Una multitudinaria movilización popular demanda un cambio radical en la política de hidrocarburos. Multitudinarias marchas de protesta provocan la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Año 2006, el dirigente sindical e indígena Evo Morales Aima llega a la presidencia. El proceso de descolonización en Bolivia sigue los siguientes pasos. Descolonización política. Se toman decisiones sin consultar a gobiernos extranjeros. Descolonización económica. Antes de 2006, de la ganancia de los hidrocarburos, solo 27% se quedaba en Bolivia. Hoy, de cada 100 dólares de ganancias, entre 65 dólares en los campos más pequeños y 77 en los grandes campos se queda en el país. Según el vicepresidente Álvaro García Linera, el tercer paso es la descolonización cultural y espiritual de la sociedad. Año 2012, el canciller boliviano David Choquehuanca expresa la necesidad de que la empresa Coca-Cola sea expulsada del país. Dice el funcionario que debe llegar el fin de la Coca-Cola y el comienzo del mocochinche. Un refresco típicamente boliviano. Creo que es importante crear el poder del pueblo. Que las fuerzas sociales decidan y como presidente solo mandar obedeciendo al pueblo. Y así podemos ir resolviendo los problemas que tenemos. No necesitamos tantos principios valores. Pero además, que los principios valores de la revolución francesa, fraternité, liberité, igualité y muchos tés, no los necesitamos. Nosotros tenemos nosotros propios, ¿no? Amazúa, amayú y amakeya. Tres bastan y son suficientes. No seas mentiroso, no seas ladrón, no seas flojo, que son los principios que ahora están constitucionalizados. Entonces, se trata de recuperarnos a nosotros mismos. No vamos a poder construir un Estado plurinacional si primero no desarrollamos interculturalidad. Pero para desarrollar interculturalidad tenemos que desarrollar intraculturalidad, que quiere decir la capacidad de ser orgulloso de lo que uno es. Mi lucha no es inuano. Es orgullo. Otro lado es orgullo. Los chicos tienen que participar. No callado, nomás tienen que sentarse. Uca, 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 cambios hay, moneg. Uca, abilín, uca, chiro, naganja, el colónaje, jiuasaro, januali, naga, naga, esto, no ve. Chauca, colón, leotraña, ne, jayaro. Votaremos esa colonización. Con Soma Kamaña entraremos. Soy mujer de trenza negra, con poliera multicolor, con manta color de la tierra, símbolo de prestigio y autoridad, hecha con mis propias manos, de lana, de alpaca, de vicuña, animales originarios y sagrados de los Andes. Soy callada, pero constante. Si para un pobre las piedras y los palos abran. Ahora comienzo a hablar yo, puesta de pie, ya no tengo miedo. Quiero que me respeten, así como soy, con mi color de piel. No tengamos miedo y digamos a todas las encorvadas, si somos mujeres aymaras, símbolo de prestigio y autoridad. Gracias. Si queremos realmente transformar la sociedad, tenemos que cambiar desde nosotros y también a través de la comunicación, a través de esa posibilidad enorme y maravillosa que tiene la imagen, que tiene el cine. La fuerza. La fuerza. Y decimos que sí podemos ir transformándonos y transformar la sociedad a partir de esa descolonización. Hoy, más que nunca nos toca, ahora no nos interesa, siempre tiene que ser una mujer. Ahora se tiene que apostar por el trabajo, por el proceso, por la democracia y que tiene que haber la unidad entre hombres y mujeres, por supuesto. Bolivia se debía a una segunda independencia para terminar con aquello que sobrevivió de los estados coloniales en lo jurídico, en lo político y en lo religioso. Y son tiempos de esta segunda independencia porque el proceso de descolonización profundamente ideológico ha comenzado. Recuperar lo que nuestros abuelos habían construido ya, el gran Abiyayar, desde los Cunas hasta los Aymaras en el sur. Entonces, ser consecuente, yo creo que ahora ese es nuestro horizonte político, ser consecuente con Simón Bolívar, ser consecuente con el Liché, ser consecuente con nuestros líderes indígenas que han muerto, ser consecuente con el comandante Chávez, implica sentar los cimientos para la integración de la gran patria latinoamericana. ¡Arián, Bolivia! ¡Arián, Bolivia! ¡Arián, Bolivia! ¡Arián, Bolivia! ¡Arián, Bolivia! ¡Arián, Bolivia!